Esto es mentira, o sea, siempre los canales que estamos en el chisme y en las noticias del espectáculo y todo eso, tenemos muchos temas de qué hablar. Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste al inicio y en el título de este video de chisme, drama, información, porque mis cuentas se trata de eso. Porque luego la gente viene y dice de que pongo que me sigan en mis redes sociales y que el título de eso se trata. O sea, es mi video, yo si quiero pongo que me sigan en mis redes sociales por si quieres enterarte de más chisme, drama, información, pues para que me sigas por allá. Y si no te interesa, pues bueno, puedes seguirte de largo, pero parece que hay que dejarlo bien claro porque hay gente que no se puede meter a investigar y no está viendo que esto. Lo que estoy grabando es un video de chisme, drama, información de las redes sociales. Pero bueno, creo que ahora sí quedó más claro. Espero que se entienda. Y bueno, como les estaba diciendo, como ya vieron en el inicio y en el título del video del día de hoy, pues bueno, vamos a estarles mostrando la respuesta que dio MauRG1. También la respuesta de Pablo Chagra. También voy a estarles mostrando un video que me estuvieron diciendo que también lo mostrara, donde se dejaba ver que ellos sí cuidaban a sus perritos y si los quieren y si tienen una buena atención con ellos. Pero también voy a mostrarles otro video que supuestamente con este video se mostraría quejeros sí ya les había pegado anteriormente a los perritos o a sus perritos. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Sí, para ya no hacer esta introducción más larga, comenzamos con este video. Y primero vamos a mostrar o les voy a estar compartiendo la respuesta que dio Pablo Chagra. A ver, lo que dure este reel es todo lo que tengo que decir al respecto del perrito. Ojalá, como dicen, yo no estuve ahí, estoy equivocado, me encantaría saber que es así. Me está llegando una cantidad de odio, de amenazas, de groserías por parte de los involucrados y por parte de su audiencia que no se pasen, pues ni que yo hubiera empezado la guerra de allá de Rusia. No monetizo porque, ay, sí, lo haces para monetizar. No monetizo, TikTok no paga, no les tengo envidia, envidia le tengo a la gente que come y no engorda, es así, es envidia. Les deseo lo mejor a ellos y a toda su audiencia, de verdad, de todo corazón, bendiciones. Y qué más, qué más, qué más, pues nada, no vuelvo a tocar el tema, qué lamentable todo. Y pues si les ofendió también porque no los conocía, perdón, no los conocía, ni todo el mundo me conoce a mí, ni que fuéramos billones para que todos nos topen. Entonces, pues abrazos, como dice, abrazos, no ganas. Pues eso es lo que dijo. Siento que ya no quiso meterse más, ya no quiso meterle más leña al fuego ni nada por el estilo. Entonces dijo, bueno, ya esto es lo que tengo que decir y San se acabó. Ahora vamos con la respuesta de Mao RG1. Bueno, esta es la primera respuesta, fue la que dejó en historias de Instagram y después, más tarde, por la noche, más o menos ese video, yo ya me iba a ir a dormir y vi que ese video lo publicó como a las doce, doce y tantos de la noche, donde volvía a darle respuesta a Jeros y a Mona. Entonces, bueno, vámonos primero con las historias de Instagram. Amanecimos bravas, de verdad, acabo de grabar un TikTok que es noticia youtuber que tienes que saber hoy, espero que me quepan las cuatro noticias. Ahí le respondo a Jeros y a Mona y les digo, güey, la última frase está chida, dije, güey, si yo hubiera basado la información de lo de un perro en un pinche tuit de un hater. Si mi información es un tuit, pelón, el p*** sería yo, o sea, el p*** sería yo. Les digo, les dije en el TikTok y short, bueno, si tienen pruebas contundentes, video donde se escucha y se ve algo como el mío, compartanlas. Si no, güey, cállate y pide perdón, no mames. Y aparte, algo que no puse en el short y TikTok es, güey, están cambiando la conversación, se ve que son nuevos en este pedo. Los que estamos en el chisme, Pablo Chagra, Ale Castellanos, que acabo de hablar ahorita con los dos, con Ale Castellanos y con este Pablo Chagra. Llevamos años, años, hablando de million youtubers y ahorita, no, 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 güey, no mames, güey. Como dicen en derecho, quien afirma está obligado, obligado a probar. ¿Cuál es tu fuente? Un pinche tuit de un hater, güey, que soy bien inteligente, un pinche tuit, güey. No, pues un pinche video acá, así, que se esté viendo ahí, tal, güey. Un pinche tuit, güey. Estoy bien inteligente, güey. Oye, canal, pero si te informaste y viste la historia que publicó en Instagram, Mau, hace un año, que la vieron 8000 personas con un, o sea, de prueba, no un tuit de un hater, sino un papel oficial, güey. Oficial sellado, qué fue lo que le pasó a Mau, o sea, viste lo que... No, no, güey, no, güey, es que estoy... Vámonos con la respuesta que estuvo dejando en uno de sus ya tradicionales y conocidos video. ...3 con 30, dice que Pablo Chagra y yo sacamos esto porque no teníamos más de qué hablar, o sea, que queríamos más vistas. Y a nadie les hace caso que no, o sea, ya no saben ni qué sacar. Entonces, ¿ahora yo qué voy a sacar? El tema de los perros. Esto es mentira, o sea, siempre los canales que estamos en el chisme y en las noticias del espectáculo y todo eso, tenemos muchos temas de qué hablar, o sea, no es que sean Rubius, Yuya, Kenya Oz, ¿me entiendes? O sea, si tenemos un abanico, pues obviamente vamos a hablar de youtubers más grandes. La cuestión es que esto, como se nos hizo algo muy importante, lo que se estaba viralizando anteriormente en TikTok, lo tomamos para ver qué estaba pasando porque obviamente nos preocupamos por el perrito. Después dice que eso ya tiene mucho tiempo, que en su momento nadie lo sacó, o sea, que cuando salió eso antes de que fueran famosos nadie lo sacó, pues obviamente nadie lo iba a sacar porque no los veía casi nadie, o sea, es como, es muy raro que algo que tenga 500 vistas nos llegue a nosotros porque, o sea, las posibilidades son mínimas, ¿me entiendes? También habla de que los fans, dice que ahora los fans se hacen los indignados cuando hay muchos perros en la calle. Entendemos que hay perros en la calle, pero si nosotros vemos algo en internet, hasta hay un documental en Netflix que se llama No te metas con los gatos, o hasta hay un documental en Netflix de que ese tipo de cosas con los animalitos son muy fuertes en internet porque causa mucha empatía en las personas. Avánzale en vivo porque dura una hora y media y dicen ellos que siempre han amado a sus perritos, que los han cuidado mucho y que lo único que hizo Jeroz fue llamarle la atención a la perrita, que no le hizo nada. Lo que me llamó mucho la atención es el minuto 15 con 17, donde le dice a una seguidora que la pueden desaparecer. Eso es lo que ya no tiene justificación, ya no voy a hablar de ellos, ya, o sea, yo ya no puedo con esto. Hola, Pau, te voy a bloquear. No le p***. Tú viste, tienes el video. Si lo tuviste, a ver, si no te podemos, ya. Y aquí, ya vas a ser tú. Y no estoy jugando. No, y a veces no saben ni a lo que se meten. No, no saben ni con quién se meten. Así que mejor cállense. Mejor cállense. Porque a veces las p*** pueden ser ustedes las que están hablando aquí a lo p***. ¿Y quién? Pues no les vaya a que digan, ah, ¿y dónde quedó la que estaba tirando? Mejor no se metan en el camisa de donde se va. Pues no les vaya a que digan, ah, ¿y dónde quedó la que estaba tirando? De que tú, por un comentario de una seguidora que no te parece, como estamos viendo las cosas en México, tú dieras que la puedes desaparecer. Es lo que van a entender. Después continúan diciendo que nos van a d*** y no sé qué tanta cháchara. Pues bueno, obviamente no investigaron porque el informar sobre algo que puede o no ser verdad, que no está corroborado, no es algo que puedas tú d***. Me entiendes, o sea, en la Ciudad de México es algo que ya no se puede. Y la verdad, yo creo que ya no tengo que dar más justificaciones. Ya con el propio hecho de que Imona ya ha dicho que podían desaparecer una seguidora, eso ya, ya solito habla mucho, ¿no? También me estuvieron mandando muchísimas cosas, de verdad, por todos lados. TikToks, fragmentos de ellos donde han hecho muchas cosas, han pasado muchas cosas muy, muy impactantes. La verdad que hasta me pusieron, empecé a sudar cuando empecé a ver eso. Yo no tengo nada personal en contra de ellos. No es algo como que, ah, es que me caen mal, voy a hablar de ellos y voy a hacer esto. No, simplemente, obviamente, cuando uno ve un video así, se sensibiliza y uno lo que hace es compartirlo para ver lo que ha pasado. Y yo sigo viendo el video y sigo viendo lo mismo. Yo también, a pesar de que me dijeron que también por qué no mostraba otro video donde se muestra que ellos sí los cuidan, que sí están al pendiente, que no existe este mal. Este, yo también sigo, sigo viendo lo mismo y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, vámonos con ese video que me decían que estuviera mostrándolo. Traté de buscar uno que no trajera música porque si no me lo van a censurar y no van a escuchar lo que él está diciendo, pero desgraciadamente no lo encontré. Así que les voy a dejar el video y ahorita lo comentamos. ¿Esa cabrón no me quiere meter? Pues ahorita le abren nomás ahorita. Siento que nos imaginemos, si no es una cabrón no se va a quemar el hocico. Ey, porque está poniendo el agua. Pero, ponte gorra a ver cómo te ves con tu corte. Sí, a ver ya, me tienes que enseñar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pesito? ¿Eh? ¡Eh, vuelos a mi chancú, perro! ¿Pues cuáles chate? ¿Pues cuáles chate? ¿Pues cuáles chate? Ay, este, tengo que darle sus vitaminas a mis perros también. Es que les doy vitaminas, chicas. Y los inyecto porque como que dos se me quisieron. Y sigo manteniéndome en lo mismo que les había dicho en el video pasado. Para mí, Mona sigue hablando mucho de lo que ella hace. Ella no los maltrata, ella los atiende, ella esto y el otro. Pero a él no lo escuché tanto que hablar. Más bien lo noté a la defensiva. Número uno. Dos. Con este video podemos ver que si el perrito es escandalosillo, es chillón, etc. No, si nos damos cuenta. Pero, ¿por qué en este video que se hizo tan polémico, tan viral? ¿Por qué ella al momento que escucha que el perrito, la perrita, no sé qué sea, lo escucha que llora? Luego, luego se espanta y sube y dice que qué pasó. Porque como estamos viendo en el video que les puse ahorita, están escuchando que el perrito, la perrita, llora y todo. Y sus chillidos son chillidos más cortos. No tan fuertes. Una, dos, ellos están tranquilos, no están alterados, porque saben que no está pasando nada en ese momento. Contrario al video que les puse el día de ayer. Se escucha que el perro empieza a llorar de una forma más fuerte, por un tiempo más prolongado, y ella se para y va a ver qué pasó. Entonces, para mí sí pasó algo. ¿Qué? No lo sé. Pero de que pasó algo, algo que al perrito o la perrita le causó dolor, para mí, sí fue. Entonces, me sigo manteniendo en lo mismo. Les voy a poner a continuación otro video, y supuestamente con este video se demostraría que Jeros anteriormente ya les había pegado a sus perritos. Se los voy a dejar aquí. Una prueba de que Jeros si les pega a los perros. ¿Tú ya andaste? De mamón. A ver. A ver, espérame. Ay, cabrón. No les vais a hacer nada. Ay, pues de su perra madre. A ver, Jeros. Mira, se te quedan las cosas, mis calcetines. No, no se caen. Así estamos que se las apoyen. Así estaba. No les pegues, así sos de payasos. Monada y no les vayas a hacer nada. No les pegues, lo que demuestra que ya les ha pegado en otras ocasiones. Se veía como monjita. Vamos a bailar y vamos a caer. No te pasa una vez en la vida. No es cierto. Ay, a veces sí. No. Les voy a dejar unas historias de Instagram que hizo la grafóloga Marifer Centeno, donde ella decía que los iba a estar analizando. Ella hace este tipo de cosas y lo hace para sus redes sociales. Se las voy a dejar aquí a continuación todo lo que ella estuvo comentando. El día de ayer salió este video donde estos influencers, que yo nunca había tenido la oportunidad de escuchar, se ve como ella cuenta una anécdota que claramente es espontánea y le dice a la pareja lo del perro. Inmediatamente después, dentro de ese mismo live, escuchas unos gritos de un perro, lo cual nos hace pensar. Y es que además, fíjate que él lo estaba viendo y me dice, Carlos, ¿a quién están matando? Pero finalmente los seres humanos, como siempre menciono, estamos hechos para conocernos a través del tono de la voz, a través de... Y cuando escuchas el dolor, también tu cerebro lo reconoce. Sea lo que sea que le estaba pasando a ese perro, no era placer. Lo más sorprendente fue cuando ellos sacan un video. Este video, que además de ser larguísimo, parece que regañan a su público, que regañan a su audiencia. Y no solamente eso, también nos retan. Y la actitud es amenazante. Incluso yo anoche, cuando mencioné que lo iba a analizar, me llegaron algunas extrañas amenazas para que yo no saliera hablando. De ninguno. Sí, claro, adelante yo no tengo ningún problema en proceder legalmente en contra de cualquier persona que intente dañarme. Ninguna. Porque así debe ser, para eso está la ley. Pero sí creo que esta actitud, siempre cuando tú exhibes a alguien o hablas de alguien y dices, oye, tú me engañaste, tú me fuiste infiel, tú tal cosa. Y la persona se enoja y se le presta y grita y todo, es un síntoma de culpabilidad. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero al día de hoy, al día de hoy creo que es muy sospechoso y que se ubica más en la conducta de un culpable que de un inocente. Entonces, vamos a hacer una conclusión como debe ser. El comportamiento que tienen al momento de dar una declaración donde le ponen a este título, no quieres que hable con falta de ortografía porque hable va con H, es un comportamiento de confrontación y generalmente corresponde cuando eres culpable que te enojes ante la acusación a que trates de conciliar. Otra cosa que es verdaderamente asombrosa es ver cómo esta persona que se hace llamar Jeros o Lleros, todo el tiempo está con brazos cruzados y casi no habla. A la que avienta el ruedo es a ella, ¿eh? Él todo el tiempo de brazos cruzados en una posición de indignación que una vez más nos lleva a la culpa. Cuando tú eres culpable, cuando tú eres culpable de algo, te enojas, te indignas. Creo que también con ella, con lo que nos menciona, nos deja todavía un panorama como que más amplio, ¿verdad? Siendo una especialista en este tipo de cosas. Y pues, bueno, ahí está el video. Somos libres de pensar y creer en quien nosotros creamos, pero también siempre es importante respetar las opiniones de las otras personas que no piensan igual que nos. Si él se equivocó, lo hizo mal, estaba en un mal momento, no controlaba sus emociones, etc., pues, bueno, se vale. Ahora sí, ya cambió, está bien. Lo que no está bien es este tipo de cosas, ¿no? Las amenazas, los insultos hacia las personas que no le están creyendo y que no acepte un error. Entonces, si él lo hizo mal, pues, adelante, se dice, pues, sí, me equivoqué, ya me arrepentí, ya cambié, etc. Pero bueno, esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Recuerda que si quieres saber más de Chisme, Drama, Información, sígueme por mis redes sociales. Que te los voy a dejar aquí en la pantalla y todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. Espero que eso quede súper, súper claro. También te invito a que me dejes una manita arriba, que me dejes todos tus comentarios aquí abajo. Y si quieres ayudarme un poquito más, pues, bueno, compartas este video. Ahora sí, yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.